Hola, mi nombre es Juan Carlos y a continuación os explico cómo he realizado el retrato de Marino Fortuny. Realizo primero con un lápiz y una goma las líneas de contorno y de dintorno del modelo. Comienzo por los hombros y voy hacia arriba silueteando al modelo. Para luego irme a las líneas de dintorno como ojos, nariz y boca. Sombras interiores. Resalto un poco más lo que he realizado en un inicio que era la silueta. Y trazo un poco el cabello del modelo. El lóbulo de la oreja derecha. Marco por donde van a ir las sombras de la musculatura, del trapecio y del pecho. Sombreo con un tono medio el fondo. Trabajo cejas, ojos, pestañas y la barba. Reafirmo algunas zonas marcándola más fuertemente. Utilizo la goma para contrastar la sombra y las luces. Y a continuación ya el color. Luego utilizo los colores primarios. Más vermellón, ocre, negro y blanco. Y lo utilizo sobre el cuerpo del modelo. A continuación, trabajo el color de la piel del modelo. El fondo verdoso. Y las sombras con tonos cálidos y tonos fríos. Como son la de debajo del cuello, la de la oreja izquierda. Y por último, las luces en la barba con tonos azulados y blancos. Y el cabello también. Y nada más. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en otro vídeo. No olvides suscribirte y darle al like. No olvides suscribirte y darle al like.